Señoras y señores, esta noche nos engalara con su visita una actriz panamenia que ha conquistado el difícil mundo de Hollywood. Claro, en sus inicios fue Miss Panamá, debutó en televisión presentando El Clima, después fue reportera, hoy trabaja con grandes actores en grandes producciones. Es impresionante la carrera que ha hecho esta joven, esta dama talentosa, nuestra única, por supuesto, panameña. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Patricia de León. ¿Cómo te va, Patricia? Un gusto. Un placer. ¡Qué gusto tenerte, Patricia! Eh, el gusto es mío estar aquí. Menos mal que te sentaste rápido porque me vi chaparrito al lado tuyo. Cuando entraste dije, ¡apá! Y no me trajeron la escalera. Bueno, empezaste tu carrera, convengamos como modelo, ¿correcto? Por eso fuiste Miss Panamá. Eso es correcto. Yo empecé como modelo. Es más bien el cumplir el sueño de mi madre. Mi madre siempre quiso ser reina de belleza. ¿En serio? Y de chiquitita supongo que te llevaba a algunos castings a ver si aplicabas. Sí, es más, me acuerdo que mi primer casting dice, bueno, mija, entre, entre. Y yo ahí, y dice, ¡actúa! ¡Haz algo! ¡Muévete! Y yo pasmada, yo pasmada. Tenía los ojos de ese tamaño. No, nada, nada. Yo no funcionaba para nada eso. Yo era muy introvertida. Increíble porque has hecho una carrera justamente de lo extrovertido. Has hecho una carrera, estaba viendo un poco el riel de tu trabajo con grandes actores, que no se llega a Hollywood como llegaste siendo introvertida. Es obvio que había una parte tuya, una esencia que nunca había salido. ¿Es correcto eso? Eso es correcto, eso es correcto. Si no te hubieses quedado como tantas mis que salvemos las ballenas, te hubieses quedado por ahí. Pero obviamente... A que yo también salvo ballenas. No, correcto. El tema es si es el único speech que tenés. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, y está en contra de las corridas de toros, ¿sí o no? Y que maltrate los animales. Y maltrate los animales. Y sacaste un lápiz labial libre de crueldad. Exactamente. ¿Cómo es un lápiz labial libre de crueldad? O sea, ¿cómo que no sabes? Bueno, no sé. Mira, yo te voy a decir una cosa, Patricia. Mira que no te lo voy a poner acá. No, escuchame. Yo sé, pero siempre digo que hay una señora en casa que no entiende nada. Dice que es un lápiz labial libre de crueldad. Es un lápiz labial que no ha sido probado, testeado o haber hecho el test antes de que se vaya al mercado en animales. Ah, correcto. Es una defensora de animales. Sí. Y aparte, en la cara mundial de eso, ¿no es cierto? Sí, en la parte latina. Que no es poco. Muy bien. Mire, Patricia, eres muy talentosa, brillante. Hemos visto gran parte de tu trabajo. Te conocemos en toda tu tarea cinematográfica. Todo lo que has hecho. Pero quiero que me cuentes en pocas palabras cómo de presentar el clima, don Ciento Andunos, tiene... Que para mí es el peor trabajo en televisión. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque tienes una pared verde. Es un screen screen. Y no ves nada. No ves nada. Va a llover y... Sí. Y entonces, cuando yo empecé en Panamá, no era el prompter electrónico, sino que era el de papel. Claro. Y nunca se me olvida que yo fui al canal a buscar un... Mi sueño siempre fue ser anchor de noticias. Sí. Entonces, cuando llego y hago la prueba, y el presidente de la compañía me dice, pues yo no tengo un puesto para ti. Le digo, ¿cómo usted no tiene un puesto para mí? Y acabo de hacer la prueba y usted no tiene un puesto para mí. Claro, pero primera vez que había leído un teleprompter. Y yo le había dicho al señor que yo sí sabía leer un teleprompter. Y me acuerdo que yo no veía ni nada. Que el teleprompter es, le cuento a la gente, es las letras que van apareciendo en una pantalla. La gente cree que estamos mirando al televidente y en realidad estamos leyendo. ¿No es cierto? Pero aquí no se un teleprompter. No, pero bueno, pero estoy contándole porque a veces la gente dice, mi mamá decía, ¿qué memoria tiene el noticiero? El noticiero. Después uno se entera que está leyendo todo, nada más que está leyendo unas letras que el televidente no ve y que lo que estamos delante, de este lado sí vemos, ¿no? Correcto, correcto. Entonces yo le, me dice a mí, bueno, pero tengo una vacante que es la niña del tiempo. O sea, la chica del tiempo. Y le digo, ah, bueno, pues a falta de pan, buenas son las tortas. Bueno, claro. Niña del tiempo. Niña del tiempo. La chica del tiempo. Dije, pues, ya eso yo lo hago. No, yo lo que venga. Y nada, y me pone esto verde acá atrás. Y en Panamá tampoco hay una tecnología. Bueno, en ese tiempo, suena como que fue hace 30 años atrás, ¿no? Pero en Panamá la tecnología de lo que es. Sí, es limitado. No, en muchos canales inclusive, a menos cuando llegues, como llegaste después a la cadena ABC. Bueno, pero antes de todo eso, los canales de nuestros países son limitados en muchas cosas. Entonces, claro, a mí me tocaba prácticamente tirar la maneda y decir, a ver, si va a llover o va a ser sol. Por la nuda lleven para el agua. No, y era empezaba yo, bueno, hoy va a ser un súper día soleado, así que váyase para la playa. Y en el estudio escuchabas. Y empezaba a llover. Pero llévese su paraguas porque lo más seguro es que... Aparte, ¿quién se enoja con la niña del tiempo? No, pero no creas que sí. Porque yo llegaba todos los días al gasolinero al lado de la estación y me decía el señor, otra vez te equivocaste. Qué feo, ¿eh? Por eso siempre que salí por la puerta de atrás yo no dije nada. Increíble. Mira, en televisión hiciste mucho. Ahora vamos a ver cosas de cine, de televisión, telenovelas. Ahora volviste a la segunda temporada de Hombre de cierta edad con Rey Romano. Yo amo a Rey Romano porque me vi todo... Tienes un parecido tú, ¿eh? Todo el mundo ama... ¿Sí? A mí me encanta, me encanta, todo el mundo ama a Raymond. Pero sí, sí, no tienes un parecido, pero hablas más que él. Porque él es muy, porque él es muy introvertido. Si yo lo vi interactuando contigo, bueno, está bien que está siguiendo un guión, pero es así como aparenta, ¿no es cierto? No, él es súper introvertido. Oh, Rey, sí. ¿Y tú que eres chispita así que está siempre un tono más arriba? Sí, yo así, yo eso y lo otro y él así. Y entonces yo no sé si estaba... Yo creo que es un poco tímido también. Sí. Porque encima de eso ya no estamos... ¿Quién de los que no estamos en televisión no somos tímidos? Todos. Recién confesaste que eras introvertida. Todos somos tímidos. Nada más que acá exorcizamos lo que no nos dejan hacer en casa. Pero eso fue al principio. Él ya tiene toda una carrera hecha. Y era de que se me acercaba y me decía... Sí, yo... O sea, como con la cara así, yo digo... Capaz que se subyugaba por tu altura como yo cuando entraste. ¿Será? Capaz que dijo, opa, es muy grande. Él estaba acostumbrado con Patricia, ¿te acuerdas? No, yo no soy muy grande. Patricia Angito. No, muy alta, muy alta. Tampoco. Yo no soy muy alta. Bueno, nosotros somos muy perezas. Pero viste que Rey Romano actuaba con Patricia Angito, aunque era chiquitita así. Exacto. Entonces le cambiaron a la coprotagonista. Él siempre está acostumbrado a mirar para abajo. Exacto. Y es más, vosotros los dos le decían, tú nunca vas a poder alcanzar a una mujer como esa. ¿En serio? De verdad. Malo. Sí, de verdad. Ahora, cuando haces televisión, es una pregunta que siempre le hago a actrices o actores que son eclécticos, que hacen todo, que tienen un registro muy amplio. ¿Por qué haces televisión? Teatro, ¿no es cierto? Y cine. He hecho teatro, pero poco. Bueno, y cine. ¿En cuál de las tres disciplinas te sientes más cómoda? ¿En qué escenario? ¿En la tele? ¿El cine? ¿Qué es más cuidado? ¿Qué es toma por toma? Yo creo que cuando tú tienes pasión por todo lo que haces, no importa en qué ámbito te pongan, que definitivamente hay diferencias. O sea, la televisión se mueve mucho más rápido. Tú tienes en siete días que armar un episodio completo de muchísimas escenas. Las novelas se mueven mucho más rápido. Y que además hoy te tocan exteriores y hacer exteriores. Exacto. No, y por ejemplo, aquí las novelas aquí, que son un poco diferentes a las de Latinoamérica, te van cambiando el guión. O sea, te van cambiando totalmente el guión. Y a veces hasta a pedido del público, lo que la gente quiere saber. Eso pasa en sitcom. Cuando hay, por ejemplo, una audiencia, si el chiste que practicaron por una semana no funcionó en el momento en que la audiencia está, pues estás tú ahí. Y están los guionistas atrás. Y comienzan a pasarte los papeles y tú dices. Sí. Por ejemplo, está el público acá, ¿no es cierto? Hacen un chiste. No causa gracia. No es como acá que con todo placer lo despido. Sino que dice, no causó gracia. Y hay nueve guionistas trabajando en una mesa y te dan unas cositas para comer, unas barritas de cereal y dice, estamos reescribiendo el chiste. Sí, sí. Así es. Así hacen los gringos, los americanos. Es más, tienen una persona que va entre el público a hablar con el público, entretenerlo mientras están escribiendo. Entonces, claro, el actor está ahí sudando, sudando, pensando a ver qué le van a traer. Y a veces te traen unas páginas así. Sí. Yo lo que quiero es salir huyendo y le digo. Y tienes que memorizarlo ahí. Ahí. Eso es en la sitcom, ¿no es cierto? Ahí. Increíble. Ahora, ¿cómo te contactas? No estoy, para nada, yo soy argentino, estoy desmereciendo de donde venimos. Pero, ¿cómo una chica de Panamá llega a la gran, se abre paso en la gran industria cuando a tantas gringas les cuesta tanto? ¿Qué es lo que están viendo, crees, los anglos, en los hispanos, en las hispanas? ¿Qué es lo que están viendo? Porque no te veo, agrego algo a la pregunta, no te veo en el estereotipo de la latina. Viste que antes los latinos eran los narcos, los drogadictos y la chica. La señora de servicio. O si no, la hot que está ahí para desnudarse. Yo te veo como una protagonista del más alto nivel de cualquier gringa. ¿Cómo te abriste paso a esa discriminación implícita? Pues yo empecé con los personajes de la muchacha de servicio, la nani. No le hiciste asco a eso, dijiste vamos por ahí. No, para nada, para nada. Es más, la mayoría de los personajes, si ves mi reel, la mayoría de los personajes que yo hago no tienen nada que ver físicamente con lo que realmente yo soy. O sea, lo de la Miss, lo de la chica guapa, esto no. O sea, el único, probablemente he hecho dos personajes en mi carrera como actriz que tenga que ver con la chica esta, boom, que fue lo de Rey Romano y una que otra película. Pero de ahí realmente es la chica que va a cruzar la frontera por cuestiones de migración. Sí. O sea, ese es el tipo de personajes que yo usualmente hago. ¿Y convivís con eso o no te molesta? Para nada. ¿Y qué le estás aportando? ¿Qué sientes que le estás aportando al cine o a la industria? O sea, ¿por qué, por ejemplo, yo como director debería contratarte? ¿Qué sientes que le estás aportando? ¿Qué bonus? ¿Qué no tienen las americanas que tienes tú? No, pero es que es una comparación muy grande. No, 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 pero sí, peca de modesta, no importa. Pero, ¿qué sientes que dice, mira, porque yo puedo decirle, bueno, con este programa yo estoy aportando algo que me parece que le falta a la tele. Puedo estar equivocado o no, pero siento que estoy aportando un bonus diferente. Lo que sí te puedo decir es que la razón por la cual hay mucho más auge o el mercado americano está mucho más intrigado en traer a latinos es por las historias que nosotros tenemos. Yo creo que la cultura de nosotros es mucho más rica. Sí. Tiene mucho más historias, muchas más tradiciones. Entonces, se han quedado, yo creo que de una u otra forma, cortos con lo que es eso. Y han visto mucho de lo que nosotros hacemos en nuestro país. Por ejemplo, en Argentina se hace muchísimo cine. Sí, muchísimo. Hay extraordinarios actores. Entonces, y en toda Latinoamérica, que muestran algo que ellos no saben, que ellos no conocen. ¿Te han dejado improvisar, por ejemplo? Sí, absolutamente. ¿Pero qué? ¿Respetando el pie del actor? Mucho más en cine que en televisión. ¿En cine te dejaron improvisar? Sí. ¿Pero cuándo? A lo mejor cuando tenés tu propio monólogo, tu partecita, o puedes improvisar como estás. No, no, no. Es más, a mí me pasó, por ejemplo, con Burt Reynolds. Sí. Que yo no sabía eso. Esa fue mi primer película grande con actores de renombre grande. Y claro, yo sabía que me temblaba todo. Y nunca se me olvida que me dice el director, lo que él diga, tú lo haces. Yo, ¿cómo que lo que él diga, yo lo hago? Dice, lo que él diga. Nunca entendí el por qué hacer lo último. Burt Reynolds tiene la, tiene una, ¿cómo se dice? Una historia de pegarle a los directores. Oh, no me diga. Sí, yo no lo sabía. Es que interesante. Yo no lo sabía, claro. Y el pobre director estaba que temblaba porque decía, este me va a agarrar a trompadas. Entonces, y me dice Burt Reynolds, ven acá, kiddo. Tú sígueme. Y yo, ay, Dios. Yo casi no hablaba inglés. Yo todo lo tenía memorizado. Yo decía, Dios mío, este hombre se va a ir para otro lado y no voy a hacer ni, yo, ay, 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 ¿cómo le voy a hacer? Yo estaba que yo temblaba. Y claro, después me dice, el director me dice a mí, good, very good. Y era para que el otro no le caiga. Para que el otro no le caiga encima. Mirá un actor que tiene, mirá vos, increíble lo que nos venimos a enterar. Vamos a ver, señor director, un pedacito. Es imposible condensar la historia de esta genial actriz que, insisto, es nuestra. Y como digo siempre, a la gente, a los hispanos que nos están mirando de costa a costa, que es bueno porque uno demuestra que se puede abrir paso, ¿no es cierto? Que no es necesario, como digo siempre, aunque sea monotemático, no es necesario nacer en cuna de oro ni en Berber y Gil para abrirse paso en la gran industria. Modelo, actriz, de todo hace esta dama. Y aquí está el pequeño reel de sus trabajos. Adelante, entonces, señor director, Patricia de León. Do you know what this drink is called? Cuba Libre. Afri-Cuba. White Cuban rum and American Coca-Cola. Our Cuban national drink was invented by you. Americans. For Cuba Libre. I don't mean to be nosy, but when's the last time you saw him? I probably saw Terrence over a week ago. My girlfriends tell me they see him playing basketball over at 22nd Street Park. He's got kids crying for his daddy and he's playing basketball. I've seen you hiking, right? Yeah, I've seen you hiking. Okay, right. I see you up there all the time. Yeah, I go up there. I go up there a lot. Wow, that's weird. That's weird. I knew I had seen you, but I didn't think you had seen me. Oh, well, why would you have seen me and I wouldn't have seen you? No reason, really. I'm just always up there in my head. I got my CD playing all the time, so I just, I didn't think you'd see me. Me encantó, eh? Si, convingamos Patricia, si así hablo más que él, eh? Obviamente hablo más que él. Obviamente, no, pero eso es el guión. Y hace un par de semanas saliste en el episodio de la serie Notorious de ABC. Eso es correcto. Sí, increíble. Digo, digo, es una serie que está muy en boga. Que le está yendo muy bien. Y le está yendo muy bien. Sí, la verdad, a mí me gustó muchísimo porque es otro personaje que es muy challenging porque trata algo que es sumamente importante, que es la desaparición de personas, de niños especialmente. Y que obliguen a los hijos a trabajar en cosas que tengan que ver con drogas o cosas como estas. Entonces, la verdad que para mí, este tipo de mensajes, el llamado, especialmente a nuestra comunidad altina, de qué es lo que pasa a una madre cuando a uno se le pierde un hijo. Porque a veces tú tienes a un vecino que está pasando por algo y no te das cuenta, o sea, y no te pones en sus zapatos. La dimensión del dolor. La dimensión realmente del dolor y de lo que pasa a una familia cuando pierde o se le pierde un hijo o algo así. Claro. ¿Qué dicen en Panamá de tu historia, de tu vida, de lo que lograste cuando te vieron emigrar y te fuiste? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Porque debes tener gente conocida, amigas. Mi padre todavía no se lo cree. Sí, no se lo cree todavía. No, no, no. ¿Las amigas? ¿Las amigas de la infancia? Para mí fue difícil porque yo fui el patito feo siempre. Sí. Entonces, claro. Me dijo, mira con Salvando la Ballena donde llegó. Mira vos y ahora tiene lápiz labiales que libras de crueldad. Muy bien. Entonces, claro, yo me acuerdo que me fui al reunion de esa que hace después de no sé cuántos años. Yo no había podido ir a ninguno y para mí fue un poco difícil porque están todos casados. O sea, el chico que a mí me gustaba y nunca me peló, estaba allí y yo decía, ah, ahora sí, no. Y está así y es horrorosa. Sí, qué lindo. Qué linda revancha que te da la vida. Qué lindo. ¿Viste que uno los encuentra en las redes sociales? Y dice, pero mira de lo que me salvé. Y andabas atrás como patito feo y ahora desgraciado. Y andaba yo con mi afro, mis frenos y todo, horrorosa. Pero nada, la verdad es que yo creo que la gente está muy, me han apoyado muchísimo. Me han apoyado muchísimo. Está la gente muy contenta, hay un orgullo. Yo siento a la gente con un orgullo muy grande. Y además, empresaria, por lo que veo, no te quedaste, no estoy subestimando que haya sido Miss Panamá porque inclusive no pudimos hablar pero fuiste concursante Miss Asia Pacific. ¿No es cierto? O sea, hay chicas que se quedan ahí y eso es todo lo que querían llegar. Sí, sí, absolutamente. Lo usaste como, lo capitalizaste como un trampolín, como un escalón más a una carrera extraordinaria. Y te agradecemos por estar porque creo que la gente, muchos que están del otro lado dicen, mira, se puede, se puede lograr, no importa dónde hayas nacido, no importa en qué parte del mapa, con esfuerzo, con persistencia y, por supuesto, talento, se puede hacer una carrera brillante. Gracias por estar, Patricia de León. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias. Damas y caballeros, única, talentosa, nosotros nos encontramos mañana aquí en la pantalla de Mega, como siempre. ¡Chau! ¡Chau!